Continuamos con más sube y baja. Bueno, yo sé si quedé una pregunta pendiente. Cuatro artistas deben subir a ese escenario y vos les tenés que escribir. ¿A quiénes te gustaría tener ahí arriba? Bueno, hay tres, te diría que los vamos a sacar de la lista de los cuatro. Eran siete en total. Marcela Gerti, Eugenia Gerti y Pacho Gerti, mi hermano, que también es actor. Así que a ellos no los cuento, así no tengo después ningún problema. Exactamente. Y Santi, como es autor, no cuenta. No actúa, él no actúa y yo no actúo, o sea que nosotros nos descontamos también. Una de las que a mí me hubiera gustado, si fuera posible en alguna dimensión, es Tita Merelo. Oh, Tita ahí. Sí, es un personaje que ella... Imagínate hoy con todo lo que se habla de la mujer, escribirle a Tita. No, no, sería una cosa... Es una alta comedia. Sí, pero altísima. Además una mujer como muy comprometida, bueno... Si fuera posible, ya te digo, en otra dimensión, sería... Tita es una. Sería ideal, sí. Otra actriz... Pueden ser actores, actrices, lo que vos quieras. Y no sé a quién me encantaría. A mí me encantaría Uguarana. Bien, Uguito, ahí. Es imposible, es imposible. Sí, Uguito, Uguito, dale. Sí, incluso tengo una obra larga, coescrita con Pablo Junomich, que siempre pensamos que el protagonista fuera... Sí, pensamos siempre en él. Hay que acercarle las cosas a los actores, sé que les gusta leer mucho. Sí, es un actor que me encanta, que... Y además puede tocar todas las betas de la actuación. Exacto. Tiene todas las betas, bueno, de las generaciones más jóvenes, bueno, es como más difícil, porque hay muchísimos... Y además son más cercanos, entonces uno los puede ver desde otro lugar. Claro, pero Marina Bellati es una actriz que me encanta, y bueno, me falta uno o una. Sí, a quién ponemos. Tenemos Tita Merelo, Uguarana, Marina Bellati... Y a ver... Y a ver, porque bueno, hay algunos que, qué sé yo, que por ahí serían más obvios, como las grandes estrellas de nuestro teatro, pero también tal vez tendría que ser alguien de otra época. Es difícil a veces elegir, ¿no? Claro. Y de alguien que me fascinó siempre un poco desde la pantalla, pero con quien obviamente no conviví profesionalmente, que es Osvaldo Miranda. Bueno, ahí, cómo que no. Uno de los grandes... El Comediante, por excelencia, ¿eh? Sí. Es más, su libro se llama El Comediante. Ah, mirá. Hay un libro sobre él, que es El Comediante, y tuvimos la oportunidad de charlar tantas veces en el programa con él. Un hombre muy generoso también a la hora de... con los compañeros, ¿no? De trabajar. Porque fue presidente de actores durante mucho tiempo, y el año que viene se cumplen 100 años de la Asociación Argentina de Actores, entidad que él presidió durante mucho tiempo. Veamos, Osvaldo, ahí también. Perfecto. Ahí está bueno. Así que ahí hay cuatro que obviamente no hacen justicia a la calidad, como dijo Julieta, el enorme talento que hay sobre las tablas en Buenos Aires y en la Argentina, que no se ve en otros lados, salvo grandes ciudades. Sí, es cierto. Buenos Aires tiene eso, ¿no? Tiene eso, y tiene como un permanente manantial de actores y actrices en formación, en escuelas en la EMAD, en el UNA, vienen afuera, sí, a buscarlos. El UNA que cada vez tiene menos letras, ahora es UNA, nos quedamos ahí. Les van sacando letras. Pero bueno, también les dieron como un lugar formativo más completo, y eso... y hay mucha gente pasando por allí, por las actuelas. Totalmente. También de teatro de, digamos, particulares. Que hay mucho. Pero lo bueno, ojalá que esto que está sucediendo con microteatro, lo pueda ver también la gente que hace la televisión, para que vean que los autores están, que los actores están, que hay ganas de trabajar, y que hay muchas historias para contar. Que tenemos todo el material, la materia prima está. Sí, 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 y hay una circulación enorme. En ese sentido, microteatro es de alguna forma un emergente que permite al menos observar ese fenómeno, el de la circulación. Totalmente, totalmente. Porque si bien hay gente que ha estado más de una vez, y eso, nadie va a tener nunca la sensación de que se repitió... No, no, pero eso no es como que te instalaste en un lugar y estás siempre... No, no, circula gente, circulan ideas, circulan obras, circulan direcciones, puestas, miradas, este... Eso es lo divertido, y además, como dijo Julieta, todos tienen la posibilidad de acceder, porque simplemente tienen que enviar la propuesta y ellos... Llega a su mano porque leen un montón, como decían ahí... Sí, sí, obviamente no van a quedar adentro todos, porque ya te digo, estamos haciendo seis en sesión central. Son 18 obras de 250 que envían, bueno... Pero igual, es mucho. Es mucho, comparando con otras salas es un montón. Ahora, si tendrías que elegir de todo lo que fuiste escribiendo durante este tiempo, que muchos actores conocidos hicieron tus escenas, elegir una o dos escenas de todo lo que escribiste, como diciendo, miren, esto lo hice yo, esto me gusta. Hay una en particular que es una escena que a mí me gustó mucho escribir y para la que se trabajó bastante y para esa escena, para escribirla. Que fue una escena de señores papis, cuando el personaje que hacía Gloria Carrá tenía que hablar con su hijo de 11 años. En realidad fueron tres escenas, ¿no? Digo, la situación era... Cuando tuvo que cambiar, que tenía que... Explicar cuál era, que ella se había enamorado de una mujer. Y tenía, el personaje tenía un hijo de 16, 17 años. Tupac. Tupac. Bueno, ese es uno de los actores de la nueva generación. Tremendo. Sí, te lo sumo, te lo sumo al escenario. Tenía otro hijo de 11 años, 10, 11 años y una nenita de 5, que era la que iba al jardín. Entonces, trabajamos mucho y asesorándonos con una psicóloga de la Fundación Huésped, con respecto a temas de género. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo le comunica una madre a cada hijo de distinta edad, en distinto contexto? Bueno, que esto es lo que está pasando en la familia, porque además esto era lo que está movilizando a toda la familia. Los padres se estaban separando por esta razón. Con un padre como el que tenían, que era muy de barrio. Claro, un poquito más de... Que era Luciano. Luciano Castro. Bueno, un buen tipo, y un tipo que estaba como abierto desde lo amoroso, pero que le costaba digerir. Además de que era el que de algún modo tenía herido el ego en la situación. Totalmente, el Chori, ¿no? El nombre decía todo, bien de barrio. Bien de barrio. El Chori es un compañero mío de la secundaria, hoy profesor de Educación Física en Villa Langostura. Bueno, todo sirve. ¿Viste que la historia aparece? Sí, sí, fue un homenaje. Este, y... Hay que tener cuidado con ser amigo de los autores. Y cuidado con lo que cuentan. Claro, porque todo sirve. Decir que, bueno, después va a aparecer en algún lado lo que le cuentes a un autor. Claro. Pero siempre, creo que en defensa nuestra, te voy a decir, vas a ser el único que lo reconozca. Siempre te vamos a cuidar a los amigos. Así que, bueno, entonces te contaba de esta escena. Esa escena, claro. Esta situación en cada una de las escenas, porque fueron momentos diferentes, la escena con el hijo adolescente fue una escena muy linda, que además quedó hermosa, actuada, y fue un orgullo. Fue un orgullo porque además yo sentí que estábamos aportando algo a un conflicto, y no digo conflicto en el sentido negativo, ¿no? No, 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 pero algo que se sucede ahora cada vez más seguido. Y sobre todo, algo que, no tanto en el que lo vive, sino que a lo mejor el que lo ve de afuera puede generar fantasmas, viste, miedos, y realmente... Sí, romper tabúes. Claro, estaba muy contado desde el amor, desde el amor y desde la relación madre-hijo, madre-hija. Y además creo que fue una de las primeras veces que eso sucede en una comedia. En una comedia familiar. Exactamente. Si bien iba tarde, por alguna de esas razones... De la televisión que te puede... De la programación, este... Pero era planteada... Teníamos mucho público infantil. Y era un jardín de infantes. Claro, y el público no eran solamente los adultos, eran las familias, pero bueno, algunos decían, pero está a las 12 menos cuarto, ¿no? A esa hora no vamos a dormir. Claro. Y fue una de las cosas que yo más comprobé, en las que más se... De las primeras que se ejercitó mucho esto de verla por internet al otro día. Es cierto, porque todos lo miraban desde... Es más, ahora se puede ver incluso por mi telefe, ahí está. Claro. Antes, bueno, era por la página, pero ahí se empezó a ejercitar mucho por esas... Esa modalidad de pantalla por el tema del horario. Claro, además, los autores no solamente tienen que convivir con el tema de la presión de los horarios, la presión del día a día, sino que además, a veces se meten con historias que tienen que investigar un montón para saber el vocabulario a utilizar. Es mucho el... Sí, incluso, sí, para reflejar realmente realidades y para no meter la pata y para no dañar gente. Más allá de que es una ficción, obviamente. Pero, viste, siempre estamos pensando en quien lo ve. En otra novela que yo trabajé, que había... Una novela creo que fue, se dice Amor, o La ley del amor. Había un personaje... De Estebanés, sí. Amor dice... La palabra amor está siempre, viste, le va cambiando todo el resto. Sí. Bueno, había un personaje que hacía... Sabrina García Arena, que tenía un problema renal y que aparentemente iba a tener que ir a un trasplante o no iba a sobrevivir. Y cuando empezó a salir eso al aire, a partir de ahí yo empecé a tomar más conciencia de cómo llega a lo que uno hace, sobre todo en la tira diaria. Claro, y más cuando se tocan enfermedades. Porque recibimos un mail, recibió la producción y nos lo pasó un mail de una mamá, de una chica de 14 años, creo que en Santa Fe, que estaba a la espera de un trasplante de riñón, que quería saber cómo iba a terminar esta historia. Porque la chica veía la novela y estaba súper identificada con ese personaje y la mamá dijo... Por favor, que termine bien. Esto termine bien, porque si no... Entonces, nosotros no teníamos pensado que terminara mal, tampoco lo... Pero viste que a veces eso pasa en las novelas, decir, bueno, che, y si... No pegó el personaje, hay que sacarle la tres. Era una de las protagonistas y eso, pero bueno, ponele que hubiera podido pasar. Pero en ese momento nosotros tomamos conciencia de cuánto pega, por más que sea ficción, cuánto pega en la identificación en la gente que no ve y el cuidado que hay que... Por eso... Y el cuidado que hay que tener con esa gente, que además es la gente que te ve... La que consume. Que se engancha, que te sigue, viste. Es como... Es un vínculo invisible y con gente con la que probablemente no te veas nunca, obvio. Claro, totalmente. Pero que existe. Además, eso es lo que me gusta de cuando vienen los autores, porque uno empieza a conocer la cocina, ¿no? De todo esto. Porque uno ve siempre el actor. El actor es el que lleva la palabra, pero esa palabra fue quita por alguien. Y detrás de esa historia hay mucha investigación, mucho trabajo. Y además con esto que decía, de la presión del día a día. Porque si algo no pega hay que cambiar la historia, pero bueno, uno tiene pensado algo, no es como antes de ser pensado al final. Sí, no, y a veces si algo no pega hay que cambiar la historia en general para los autores en la tele y en la tira diaria, significa volver hacia atrás. Sí, además, viste, cuando te empiezan... Y perder, claro, porque... Hay que rever. O sea, estás a una distancia, no muy grande, pero estás a una distancia, entonces hay que rever y hay que reescribir. Y ahí sí hay, por ahí, momentos de desesperación. Claro. Uy, pero no era así. Esa era la hermana, no era la tía. Hay que buscarle toda la vuelta. Claro, o este personaje no está más. Entonces, todo lo que escribimos después no sirve, hay que modificarlo. Por suerte existen los sueños, los viajes. Sí, los recuerdos. Claro, todo se puede cambiar. Porque ahí sí, viste, si volviste atrás 10 capítulos, es como si hubieras perdido 10 días de trabajo y ahí sí te corren. Ah, no, ahí sonate. Ahí te corren. Totalmente. Todo el mundo. Ceci, ¿quién es Cecilia Gerti? Y esa, qué pregunta. Hoy es una persona en transformación. Bueno, bárbaro. Vamos a ver cómo se transforma. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, no, por favor, gracias a vos por invitarme. Y a partir del miércoles, todos ahí, ¿eh? Todos en microteatro, Huele Mal, Sala 4 y otras cinco obras que pueden combinar. Serrano 1139. Lo dije. Serrano y Córdoba. Muy bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gusto. Por favor. Nosotros nos reencontramos mañana. Luis Longui va a estar con nosotros aquí, que está haciendo la vida de Enrique Santos Di Cépolo, que ayer estuvo en el Teatro de la Comedia, que de paso le mando un beso grande a la señora Diana Maggi, que cumplió 98 años ayer y estaba sentadita en primera fila viendo, porque ella fue el apartener de Enrique Santos Di Cépolo en el cine, así que estuvo ahí viendo la función. Bueno, mañana estará él junto con Santiago Dore, los chicos, los locos de la azotea, todos acá. Nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde, como siempre, www.elsubibaja.com. Chau.